Me imagino la situación difícil por la cual están pasando hoy en día los músicos de Clorinda, ¿no? Así es Rubén, buenos días, ¿qué tal? Es una situación complicada para todos los músicos, más que nada por la falta de trabajo en los eventos públicos, está de más decir por las circunstancias que estamos pasando y la verdad que es complicado. No obstante, tenemos también la posibilidad de hoy en día utilizar las redes sociales y la tecnología nos ayuda mucho con respecto a eso. Pero para llegar al público. Para llegar al público. No generar recursos económicos. Es tan lindo eso, de que nos puede ayudar tanto hoy en día la tecnología. Nadie pensó que iba a pasar esto. Y bueno, se lucha por ese lado, se pelea por ese lado, porque otras cuestiones así no podemos realizarlo, más que juntarnos vías virtuales. Y más que nada me imagino yo, Seba, aquel que vive exclusivamente de lo que es justamente la música. Exactamente. Más complicado todavía. Más complicado, más complicado. Nosotros, por ejemplo, tenemos músicos que viven solamente de la música. Lamentablemente, es el único medio por el cual económico que tenemos muchos, muchos músicos. Acá en Clorinda también. Y a nivel provincial, es eso. Pero bueno, se pelea hoy en día para poder llegar al público. Vi, por ejemplo, a algunos músicos tener que repartir pan o vender algo para poder subsistir en este momento. Exactamente, sí, sí. Hay muchos que cambiaron el rubro así, repentinamente. Y bueno, es lo que hoy en día nos aboca a poder llevar el pan a la casa. ¿Cuál era la proyección que tenían ustedes en los escenarios para este año? Exactamente. Teníamos mucha proyección, muchos escenarios provinciales que el año 2020 nos traía a nosotros. Trabajar a nivel turismo también. Teníamos festivales, otra vez nuevamente, el Pomelo, que lo pisamos en el 2019. Y teníamos programados eventos en Paraguay, en la televisión de Paraguay, nuevamente. Y la grabación del disco que iba a hacer. Claro, el objetivo era ese. El objetivo era ese. Y lastimosamente, bueno, hoy en día todavía estamos en el trabajo del día a día. Nada más con eso, lo que utilizamos es lo virtual, no que nada. Inclusive para los ensayos, tengo entendido. Exactamente. Para los ensayos y todo, tenemos la parte virtual que nos ayuda muchísimo. Y esa era la proyección que teníamos. Y va a ser el cuarto disco de la banda. Y lo estamos grabando de a poco. De a poquito. No se pierde la esperanza de que esto algún día va a terminar, ¿verdad? Ojalá, Dios quiera que no. Dios quiera que todo esto pase rápido y podamos estar llegando al público. Recuerdame quiénes integran el grupo de entidad. Sí, cómo no. El grupo está conformado por el señor Gustavo Aguirre, que él hace toda la parte de vientos, violín. También el señor Sebastián Toledo en bajo, el señor Luis Pavetti en guitarra eléctrica. Hoy en día integra a la banda también el señor Osvaldo Lovera, que es un nuevo integrante. Y el baterista que es Edgardo Morales, que es un excelente baterista. Corrito. Seba, la hora de ser contratado, principalmente en los eventos que es organizado por el gobierno, ¿qué consideran que realmente le pagan bien? Y por ahí a nosotros que recién estamos incursionando en la parte provincial, porque para los músicos de Clorinda fue muy difícil en todo este tiempo, en todos estos años, llegar a los escenarios grandes y trabajar a nivel provincial. De los festivales. Claro, de los festivales, de los festivales. Fue algo que nosotros no lo esperamos, por tanto ir a golpear puertas y el trabajo del día a día, hasta que, bueno, nos tocó llegar. Se dio. Se dio. Nosotros no consideramos el tema efectivo, la verdad. En ese momento por ahí no consideramos. Es pisar ese escenario. Era pisar más ese escenario, era más sentimental. Amor a la música, más que nada. Pero, bueno, yo considero que sí. Sí, 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 está. ¿Y en lo particular? Cuando son contratados. En lo particular, sí. Más por acá, por la ciudad de Clorinda, que teníamos eventos en los bares, y teníamos mucha contratación en los eventos privados también. Teníamos aceptación del público y aceptación de los clientes, más que nada, con esto. Claro, y en estos últimos tiempos vimos esa, si si quiere, incorporación de los bares, ¿no es cierto? Con músicos de Clorinda. Con músicos de Clorinda. Lo implementamos hace más o menos tres años, que arrancamos a trabajar primero con un bar que fue novedoso en su momento acá en Clorinda. Y lo implementamos nosotros. Eso de las peñas, por ejemplo. Las peñas, los cantobar karaoke, música en vivo. Que eso se veía mucho por Asunción, Formosa Capital. Quisimos implementar hace tres años, más o menos, y después ya fue una repercusión tan grande que los colegas lo tomaron muy bien.